Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Pues estamos de celebración, no todos los días se celebran 50 años de mi bander mexicano y 55 de la carrera de un servidor Entonces pues vamos a ver, no sé si ustedes como han visto la reacción de la gente, no sé como la han visto porque está muy intro llamada la gente No pues de hecho yo aquí en las redes sociales he visto la gente está comentando, pues está involotada La gente está involotada en la misma parte de ese gran evento Pues desde años, yo creo que más de 10 años que no, una vez así yo creo que nunca lo he encontrado, es lo que la gente dice Regularmente abrimos con una que le guste a toda la familia, que le guste a los niños y a todos La bota, la bota regularmente esa, porque en cuanto entra se prende a la gente Le gusta mucho a los niños en especial, le gusta, viene mi niño, viene a bailar con la bota Y le dedican la bota para mi niño, para Andresito la bota, los niños se sienten bien, pues se sienten soñados porque la parte se les dedica personalmente La bota es un cancionón que dice poco pero si mueve muchas masas La bota es una cancion original de un servidor, Germán Román Quítate ya la bota, volvetela a poner, dice que es un poema, pero realmente si es un poema de nuestra gente Ellos lo convirtieron en sus favoritos Bueno, bueno Ah, correcto Correcto, muy bien, muy bien Entonces es entrevista de radio, verdad Sí, de la mejor, correcto Muy bien, ahí estamos entonces Ya esto es listo, ahorita abajo Ya nomás estaba checando los informes Lo que voy a usar Y ya me dijeron, me dijeron la noticia que Va super bien el evento Va todo para arriba Andres, voy para abajo Sí, gracias Hoy quiero hablar de una chica Linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul Con hermosos ojos, de sol su luz Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Marí 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 de orgullosa Señoras y señores, lo prometido es deuda Les dije que tenía invitadasos de lujo en la cabina de la mejor FM 95.5 Y sin perder, lo que sí, está con nosotros ¡Germán Román! 50 años De hecho, estamos festejando 50 años de mi bander mexicano Y 55 años de la carrera artística musical de un servidor Germán Román En cuanto me dieron la nalgada Así, en la nalgada ¡Pum! ¡La bota salió! ¡La bota! Entonces, salieron muchas canciones De verdad, muchas gracias Vamos a tener oportunidad de cantarles todos los éxitos En este Caballito Fest Desde ¿Quién pensé en ti? Help, ayúdame Mario, la orgullosa Y por supuesto, la bota, feliz, feliz Y claro, el ramito de Violetas No quiero que nos vayan a faltar Porque también tenemos lo más nuevo Ven a bailar Y vamos a estrenar el tema Con el que lleva nombre nuestra gira Mi bander mexicano 20-23 Vamos a estrenar Qué bien bailan los plebes Y vamos a ver ahí Qué bien bailan los plebes De Caballito Oye, lo que me gusta Y digo, lo digo Porque te he visto en el escenario bastantes veces Es de que mi bander mexicano no para el ritmo O sea, se terminó una rola Y vámonos ligaditos con otra Y bueno, nos tienes bailando todo el tiempo Sí, lo que pasa Fíjate, a veces son más de dos horas Y la gente piensa que bailaron diez minutos La verdad, no se da cuenta Porque todo es muy rítmico Y las ponemos pegaditas Para aprovechar mejor el tiempo Son 59 producciones 60 producciones ya De mi bander mexicano Entonces imagínate Tantas canciones Y a veces te piden una del primer disco Otra de los discos octavos Y el disco 24 Y pues tenemos que compacer a todas las personas Así que va Parece muy bien Nos vamos con una rolita, señores y señores La de pena bailar ¿Les parece? Me parece muy bien Mi estimado Juanito Muchas gracias también por la visita Gracias a ustedes Muchas gracias Germán Román Germán Román nació en Guasave, Sinaloa A mitad del siglo pasado Desde los 50 Estamos en la música Nacimos en 1957 Pero pues a partir de los 3 o 4 años Ya tenemos conciencia de lo que es la música De lo que nos gusta De qué canciones son tus preferidas Lo importante para llegar a ser alguien Es tener esa hambre de ser alguien Ese querer ser alguien Y pues que nada te impida Seguir hacia adelante Y eso pues Desde mis inicios Fui también en Guasave De cuna humilde Como decimos De cuna Pues en Éramos muchos hermanos Muchos hermanos Los zapatos De mi hermano mayor Pues ya le quedaban apretados Pero me quedaban bien a mí Pues me tocaban Y como eran unos zapatos Muy buenos que había antes Pues Lloraban Muchísimo Y yo Se los heredaba A mi siguiente hermano Igual las hermanas Ahora ya le quedan Los zapatos O el vestido Ahí le quedan A mi otra Y se los cambiaban Pues nomás iban Las generaciones Eso ayudaba un poco Pero de todas maneras Es pesado Es muy pesado Yo no entiendo Cómo 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 se podría Mantener una familia De tantos hijos Nosotros no tenemos jubilación Nuestro El público El que decide Pues sigue adelante O O ya no Pero pues es bonito El público ha seguido El gran apoyo Y seguimos Pues Gracias a Dios Ya Rebasando 50 años De la banda Y 55 años De Germán Roma De la banda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, la primera canción que yo hice, no lo van a creer, tenía apenas tres años, hice la primera canción que después van a decir, no pues por eso es el ritmo de caballito y todo eso. El caballo que corre por el agua. Siempre me llamó la atención los caballos que corren por el agua. Entonces el caballo que corre por el agua y pues nadie lo puede alcanzar. Eso era desde la niñez. Esa fue la primera canción. Pero hubo muchísimas más canciones que hice que después fueron grabadas. La Bota, por ejemplo, es una canción sencillísima que en la voz y creación del servidor Germán Román, pues también ha sido de las favoritas de ustedes. Vamos a darle duro a la bota. Vámonos. Un, dos, tres. Atención, señoras y señores. La fiesta ha comenzado con el ritmo de caballito. La bota, la bota, la bota, la bota. La bota, la bota, la bota, la bota. Quítate ya la bota, vuélmete a la poner. Si esa bota te duele, hay que seguir de pie. Quítate ya la bota, vuélmete a la poner. Si esa bota te duele, hay que seguir de pie. La bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota. Esele, pensano, pensano. Dale duro a la bota. Así, así. Así lo bailan, así lo bailan. ¡Eh, eh, 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 Éxitos, tenemos gente aquí de Sinaloa también, bien nada más, de Sonora tenemos de Baca, California, del estado de Morelos, por supuesto, del estado de Jalisco. La música la inicié en la familia, en mi familia mi hermano Javier, mi hermana Leticia, tocaban la guitarra, hoy tocan la guitarra, porque todavía está vivo mi hermano Javier, mi hermana Leticia en paz descanse, tocaban la guitarra, pero mi hermana Ida fue quien me regaló la primera guitarra que yo tuve, me la regaló porque yo no tenía guitarra, yo agarraba las de mis hermanos y todo, yo las de mi hermana y tocaba, pero era importante tener una guitarra en casa. ¿Hay borrachitos aquí o no hay borrachitos? A ver, ¿quién es el más borrachito que vino al baile? Mi compadre, ándale pues, déjanos que baile, déjanos que baile. Un, dos, tres, más borrachitos, borrachitos, Que baile el borrachito. Dejen que báile el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Que báile el borrachito Dejen que báile el borrachito Ya se ha tomado varias copas, mucha Y ya se siente borrachito Dejen que báile el borrachito Hey, 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 baila borrachito Hey, 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 baila borrachito Hey, 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 baila borrachito ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Fíjate! ¡Así lo bailan, así lo bailan! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Va, va, 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 va! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Puro sabor, puro sabor! ¿Y dónde están las borrachitas? Ahora, ¿quién es la más borrachita que vino al baile? ¡Mi comadre! Muy bien, salud, comadre, salud, estamos de fiesta Estamos de fiesta, salud, salud ¡Ana va, a bailar borrachito, borrachito! ¡Un, dos, tres, va! ¡Sí lo bailan, no sí lo bailan! ¡Borrachito, borrachita! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Sí lo bailan! ¡Sí lo bailan! ¡Sí lo bailan! ¡Dejen que no que baile! ¡Dejen que no que baile! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo necesito saber si aquí hay gente feliz o no hay gente feliz A ver entonces Voy a llamar a una persona para que nos tome unas fotos Para los que son felices Espérenme, es que no me acuerdo de la clave, déjame ver Uno, dos, tres, cuatro, correcto, ahí está Miren, queremos ver Con las manos arriba los que son felices Con las manos arriba los que son felices Las manos arriba los que son felices Las manos arriba los que son felices Brincando, brincando de felicidad Brincando, brincando de felicidad Pero miren, todavía nos falta saber el grado de felicidad que traen ustedes para esta noche. A ver, vamos a parar la música en estos momentos. Un, dos, tres, cuatro. La inspiración musical primeramente es lo que la gente siente en lo que se divierte la gente o cómo se divierte la gente. Es por eso que han salido muchísimas canciones que ustedes, por ejemplo, ven a bailar, que es lo más nuevo. Simplemente decirle a la muchacha, ven a bailar. O, ¿sabes qué? Ven a bailar, ven a bailar. Eso de ahí, cuando ves bailar a la gente, entonces dices tú, pues así es, así tiene que ser. O si alguien dice, ¿cómo se siente usted? Me siento muy contento y me siento muy feliz. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ya es fin de semana y me pienso divertir. Son canciones que la misma gente va saliendo. Para toda nuestra gente, muy feliz. Para ustedes. Un, dos, tres. Una felicidad, una felicidad, ¡eh! Así lo bailan, así lo bailan, así lo bailan, ¡qué bonito! Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ya es fin de semana y me pienso divertir. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ya es fin de semana y me pienso divertir. ¡Pura felicidad, pura felicidad! ¡Pura felicidad! Qué bonito ambiente, qué bonito ambiente Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz ¡Hey! ¡Qué metazo tiene, qué metazo tiene, qué metazo! ¡Ven a más, ven a más! ¡Así! Muchachas, muchachas, qué felicidad Qué bonito, qué bonito ambiente Que bien de hacer un vuelo, el sábado también Y el domingo me enredo, con quien me queda bien Que bien de hacer un vuelo, el sábado también Y el domingo me enredo, con quien me queda bien Pura felicidad, pura felicidad Bailar de caballito es el ritmo más central Yo lo bailo contigo, si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más central Yo lo bailo contigo, si hay oportunidad Pura felicidad, pura felicidad Pura felicidad Pura felicidad Que metazo tiene usted, si hay Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Feliz Come on, let's talk, come on, let's talk, come on, let's talk Qué bien, qué bien, de verdad Lo estamos pasando súper bien Un agradecimiento grande Por haberme hecho ustedes Haberme dado la oportunidad De ser la voz Que ahora ha dado la vuelta al mundo Con el tema Un ramito de violetas Original de Evangelina Sobredo De verdad, muchísimas gracias Hoy estamos de celebración Cuántos años Es lo de menos Los hemos vivido Y los hemos vivido Muy bien, súper bien Con el apoyo y cariño De todos ustedes 50 años del concepto Mi bandel mexicano Y 55 años De la carrera De un servidor Germán Román De verdad, muchísimas gracias Simplemente Agradecer a nuestro Dios A nuestra familia A nuestro público Por supuesto Los medios de comunicación Todo lo que han hecho Por nuestra carrera Y en especial esta canción De las más reproducidas En todo el mundo Gracias A ustedes Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Pequeñuelas, tres, vamos Y desde hace ya Más de tres años Recibe cargas Que extraño Cargas llenas De poesía Que le han devuelto La alegría En tres líos y versos Dime niña ¿Quién era? Mi coro, mi coro, mi coro Con amor La recibía Como siempre Sin targuera He mandado A ti un ramito A veces Y a veces Se imagina Como ser aquel Que a ella Tanto le estima Será más que Hombre de pelo llano Sonrisa abierta Y meternura En sus manos ¿Quién será? Quien Sufre en silencio ¿Quién puede ser Su amor secreto? Ella que no sabe La vida Mira a su marido Y luego se calla En tres líos y versos Dime niña ¿Quién era? Mi coro, mi coro ¿Quién? Con amor La recibías Como siempre Sin tarjeta Te mandaba Un ramito Cada tarde Al volver Su esposo Cansado Del trabajo Hay la mira De reojo No dice nada Porque él Lo sabe todo Ella es así Feliz De cualquier modo Porque él es quien Le escribe versos Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe Nada Mira a su marido Y luego se calla Gente escribe Diversos Dime niña ¿Quién era? ¿Quién tema? ¿Quién tema? ¿Quién tema? ¿Quién tema? ¿Quién tema? ¡Que me encanta! ¡Eh! Con amor De escribir Como siempre Sin tarjeta Él mandaba Un ramito ¡Ustedes! Charaíra, charaíra, charaíra Charaíra, charaíra, charaíra Ahí está para ustedes, gracias Ustedes hacen los super éxitos El aplauso es para ustedes, gracias De 20 años para acá, 22, 23, tenemos esta agrupación Esto es Mi Band del Mexicano de Germán Román Hemos tenido etapas diferentes, ¿verdad? Pero como Mi Band del Mexicano es a partir de los 90's Pero siempre como líder, un servidor, Germán Román Ahora que en el milenio, pues ya tenemos a los compañeros A Guillermo en los teclados Adolfo Beltrán en el bajo Alfonso Ponchito Figueroa en la batería Hay quien conozco desde hace tiempo más Lo que quiero comentar, pues un agradecimiento enorme Porque son finísimas personas, muy amables Y sobre todo, grandes músicos Y sobre todo, muy dispuestos a luchar por lo que quieren Y a viajar Y a estar ahorita aquí, mañana en México Pasado en Estados Unidos, en Centroamérica Eso es bien importante para las nuevas generaciones Siempre estar dispuesto para conseguir tus sueños Tú tienes que luchar por los sueños Entonces, lo primero es disponibilidad Actitud Que tú quieras hacer las cosas Provoca que suceda Y vámonos con ritmo de caballito Un, dos, tres, va Mira, 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 mira Y debo decirles que ya llegó Ya llegó Viviendo el mexicano desde Mazatrán, Sinaloa Y también llegaron nuestros bailadores De caballito Adelante, comandados Por Susana, al frente Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Un, dos, tres, va Más banda, tres Give it up, give it up, give it up, hey Así, hey Me manden mexicano por ustedes Pa' bailar, pa' gozar, el ritmo que esperaban ustedes Ya llegó Ya llegó Gracias Y este es mexicano por ustedes Pa' bailar, pa' gozar, el ritmo que esperaban ustedes Ya llegó Ya llegó Ándale, pues Ándale, pues Gracias por estas flores Gracias De aniversario, gracias Así, así, va Qué bonito es, hey Así, 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 así Québrela 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 Duro, duro, duro Así le baila Ey, ey, ey Mexicano por ustedes Pa' bailar, pa' gozar, el ritmo que esperaban ustedes Ya llegó Ya llegó Xano por ustedes Pa' bailar, pa' gozar, el ritmo que esperaban ustedes ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Duro, duro, duro! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Así lo baila, así lo baila, así lo baila! ¡Viene más, viene más! ¡Cambientazo, camientazo, ey! ¡Duro! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Miren qué bien están bailando de verdad! A ver, ¿cómo decimos en Sinaloa cuando la gente está bailando así, de esta manera? ¿Cómo decimos en Sinaloa? ¡Qué bien bailan los plebes! ¡Qué bien bailan los plebes! ¡Gira! ¡Dos mil, veintitrés, dos mil, veinticuatro! ¡Un, dos, tres, más! ¡Ajá! ¡Nudo! ¡Quíbrela! 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 ¡Más! ¡Así lo baila! ¡Ajá! ¡Qué bien bailan los plebes! ¡Qué bien bailan los plebes! ¡Bailan 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 los plebes! ¡Bailan los plebes! ¡Qué bien bailan los plebes! Bailan los flebes, que bien bailan los flebes que bien tomar los flebes toma los flebes salud 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 La gente de Sinaloa, ¿dónde está? La gente de Sinaloa, mirá. Ahí están, ahí están. Y la gente de Jalisco, ¿dónde está la gente de Jalisco? La mayor satisfacción es lograr muchos sueños como músico cuando empiezas. Es que creces viendo a otros artistas, el aplauso, el cariño de la gente. Eso es lo que más, de que se queda uno, de que también a ti, lo que viste con algún ídolo o algo que tienes tú en mente y que te pasa a ti también, es la mayor satisfacción del éxito logrado en la carrera personal y en la carrera como integrante de una gran institución musical como es Germán Román. Desde el abuelo a Tomejo, dicen que nací en el Roble, me dicen que soy ardiero, porque en el Chiflín se para y si no viste el sombrero, ya verán cómo reparar. ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquenle polvo a la pista! ¡Sáquenle polvo a la pista! ¡Ven a más! ¡Qué bonito! ¡Ven a más! ¡Eh! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el querido! ¡Después soy niño perdido! ¡Por el último el chorizo! ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ése es el espalincito! ¡Ven a más! ¡Uh, uh! ¡Uh! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos dicen en negro, en negro, pero con suerte Porque si me sale un gallo, yo me enero ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el querido! ¡Después soy niño perdido! ¡Por el último el chorizo! ¡Ven a más! 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 ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Échale panentón! ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Eh! Soy de menos sin alos, donde revientan las olas Que los que no están en solas, y que no tengan amarillo Para no ser comprometidos, para no ser comprometidos Para no ser comprometidos, para no ser comprometidos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, cabarracho! ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Es por Dios! ¡Se me toco en el querido, que es un signo perdido Porque me sonido y toma de bien como de pid ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! ¡Salud, salud, salud! ¡Los que tienen su bebida cerca de ustedes! ¡Salud! 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 ¡Ay mamá por Dios! ¡Este es el palentón! ¡Ya se cansaron! Lo admiro como músico, como persona, algo que tengo en común, bueno, yo con él, antes de ser tecladista, pues fui baterista, entonces mis inicios fueron en la batería y lo admiro como músico, como persona y como baterista. Y estoy muy agradecido con él porque la oportunidad de brindarse el trabajo y la satisfacción que tengo y la admiración que tengo a él, es por más que allá de que sea un gran artista o esto, es una gran persona, un gran ser humano. Y yo voy a gritar, ¡Help! ¡Ayúdame por favor! ¡Ayúdame! ¡Un, dos, tres, va! ¡Ayúdame por mi cuarto! ¡En un rincón! ¡Aporando mi paso! ¡De una visión! ¡Cuántas horas me paso! ¡Y algo más! ¡Que recordando tu forma de amar! ¡Fomos amigos! ¡No es bien y es! ¡Por eso te tiro! ¡Ayúdame! ¡Talos de contigo! ¡Voy hasta allá! ¡Voy de este mundo me quiero seguir! Quiero olvidarme de aquel fracaso ¡Voy de este mundo me quiero olvidar! ¡Fomos amigos! ¡De aquel fracaso! Que tu amistad me he puesto toda mi mamá ¡Voy de este mundo! ¡Voy de este mundo! ¡Voy de este mundo! ¡Y llename la mano de un hermano! ¡Voy de este mundo! ¡Voy de este mundo! ¡Voy de este mundo! ¡Voy de este mundo! la mano de un hermano, su pobre dice, en mi amor que está toda triste, y seguro que pasaría triste, ahora cambié, tu compañía me hará mucho bien, somos amigos desde niñas, por eso te pido, ayúdame, esta noche contigo, voy a salir de este mundo, me quiero sentir, quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso, que tu amistad he puesto toda mi vida, y tiendeme la mano de un hermano, que tu amistad he puesto toda mi vida, y tiendeme la mano de un hermano, que ayúdame, que bonitas canciones, ustedes hacen los éxitos, quiero yo agradecer, y no me estoy despidiendo, porque los agradecimientos muchas veces se dan cuando te estás despidiendo, no, siempre debe haber un momento para agradecer, día con día debemos agradecer nuestra vida, día con día debemos agradecer que abrimos los ojos y vemos la luz, eso es muy importante, es por eso que yo agradezco a toda nuestra gente, esta ahora sí, voy a decirlo, gran trayectoria de mi banda del mexicano, en mi banda del mexicano han desfilado muchísimos personajes, porque 50 años es medio siglo, son 50 años brindando música para todos ustedes, agradezco a todos los compañeros que han desfilado aquí en esta agrupación, así como agradezco también a los compañeros actuales, que trabajamos juntos ahora como mi banda del mexicano, de Germán Román, ¿por qué de Germán Román?, porque un servidor Germán Román, es la voz de muchísimos éxitos que ustedes conocen, más de 700 canciones en internet, y les puedo mencionar muchísimas, ¿Quién Piensa en Ti?, Help Ayúdame, Mario La Orgullosa, Feliz Feliz La Bota, Uy, El Ramito de Violetas, muchísimas canciones que ustedes las han convertido en súper éxito, yo no encuentro palabras para agradecer todo lo que nos han brindado, todo ese éxito, y aparte, agradecerle 55 años de trayectoria de un servidor Germán Román, hay para ti, hay para todo nuestro México, para el extranjero, Estados Unidos, y también la vamos a llevar a Centroamérica. Primer paso es el siguiente. Segundo paso es como cuando ya traemos muchos halcones en la cabeza, y hacemos el paso que nos da la gana. Hasta el avioncito, el avioncito. Y también dedicamos esta canción para la señora Sofi, que nos acompaña de aquí de Mazatrán. De Mazatrán no, de aquí de Jalisco. Gracias, allá va, ven a bailar. Un, dos, tres, nueve. Segundo paso es, eh. Y yo lo mantengo ahí. Ahora va, primer paso es, va. Ven a bailar, sí, sí, ven a avanzar, sí, sí, ven a bailar, sí, sí, ven a avanzar. Sí, 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 ven a bailar, sí, sí, ven a avanzar, sí, sí, ven a bajar, sí, sí, ven. ¡Qué bonito es, eh! ¡Saban, saban, saban, eh! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven a bailar! ¡Sí, sí! ¡Ven a bailar! ¡Sí, sí! ¡Ven a bailar! ¡Sí, sí! ¡Ven a gozar! ¡Sí, sí! ¡De caballito! ¡Sí, sí! ¡Ven a bailar! ¡Sí, sí! ¡De caballito! ¡Sí, sí! ¡Ven a gozar! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Saban, saban, chelma! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven a bailar! ¡Sí, sí! ¡Ven a gozar! ¡Sí, sí! ¡Ven a bailar! ¡Sí, sí! ¡Ven a gozar! ¡Sí, sí! ¡De caballito! ¡Sí, sí! ¡Ven a bailar! ¡Sí, sí! ¡De caballito! ¡Sí! ¡Ven a gozar! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Góximo! Miércoles por Televisa, Guadalajara, Palambel, todo el show completo, todas las canciones. Gracias por los compañeros, Montserrat, gracias por haber venido en esta ocasión. Te conocimos desde bien pequeñita, también grande. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Gracias. Susana, Adrián, gracias, de verdad. ¿Quién más? Uriel. Gracias. Bueno, es que son muy buenos para bailar. Gracias. Gracias, de parte también de Guillermo Novena Díaz en los teclados. Gracias. De parte también de Alfonso Ponchito Figueroa en la batería. Adolfo Beltrán Golado. El hombre de las posadas está presente. Ahí está, y un servidor, Germán Román. La voz que conocen de todos los éxitos de mi banda mexicana. Muchas gracias, muchas gracias. Un, dos, y más. Gracias, Omar. Gracias, Pago. Cuentos magníficos eventos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!